¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para ganar y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales en el cual continuaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior donde Van intentó asesinarnos, pero luego se arrepintió y pospusimos el asunto Ahora iremos a buscar a Hendrickson, porque el hijo de su madre se llevó a Elizabeth El rescate de Elizabeth Aunque de esperanza el milagro es posible, elimina a Hendrickson y supera todos los escenarios principales comprendidos entre la sala de estudio de magia negra y el terreno del castigo de Leonés para salvar a Elizabeth Y me dan a la Elizabeth, esta rojita, esta ya la tengo La tengo en SSR encima Andando gente, vamos a rescatar a la guacha Hablando de Elizabeth, vamos a evolucionar a la Elizabeth que tengo disponible La Elizabeth con Hawk ¿Por qué tiene ese vestido? Amigo, ¿por qué Elizabeth tiene tantos vestidos? Y encima son, no todos son VR, pero es el que tenía puesto antes de evolucionarla A ver Le voy a dejar puesto ese Este Elizabeth es un poco más elegante Bastante más elegante Bueno, principal Miedo y admiración Héroes necesarios 2 Y los tenemos puestos, así que Genial Es más, vamos a mover esta tipita acá Y Guild Thunder lo lamento, pero te vas a la mierda Mierda, quería poner un ban Pero me quedo sin personajes azules si pongo ban Bueno, no importa Es más, vamos a aprovechar y vamos a hacer exactamente lo mismo con Dianney Subir el nivel, pibe Listo Evolucionar Vamos, mi loquito Eh, bastante peor el traje Me gusta Es otra onda, pero me gusta, me gusta Amigo, queda facherazo con esto Listo, así se queda Mi loquito toma una poción Nivel 29, toma otra poción entonces 35 Ahí está mejor El siguiente va a ser Gouter Como Gouter se acerque más al 50 El siguiente va a ser él Andando, gente ¿Qué pasa? Ya está ¿Qué es lo que se ha hecho? Elisabeth... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Esto es lo que se ha hecho. Elisabeth se ha hecho en el tiempo de que se ha hecho en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 va, ok, Gouter, Meliodas, y Gouter, si no me mata Gouter, genial, así le tiro de ulti, ah pero voy a usar su ulti ahora, no me sirve entonces, tengo que guardar la ulti de Gouter, ok, vamos a hacer lo siguiente, así, así, y acá nada, si no me mata Gouter, va a salir todo bien, que no me lo mate, ok, Chau Van, no importa, bien, ahora Gouter, y ulti de Meliodas, bien, la cagada es que no se va a turdir, y ahora tenemos un contraataque dorado, y un ataque plateado, o sea, estamos genial, 22, bien, encima un chico en los comentarios me dijo, que mientras menos vida tiene este Meliodas, más daño hace su contraataque, lo cual tiene sentido, realmente, es como en el anime, mientras más daño le hacen, más que vile. ¿Tenemos ulti? no, no tenemos ulti, tenemos ulti para el siguiente turno. Me hizo mierda, nooo, si continuar, me hizo mierda gente, y eso que tenía un BAM verde para poner, y puse el rojo, si me vence ahora creo que ya no me dan otro para continuar, ok, tenemos ulti para el siguiente turno. bien, 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 ya está a mitad de vida, que no se cure mucho, por favor. Ulti, Gouter, y Gouter de vuelta. Vamos, nosotros podemos, vamos, nosotros podemos gente. Que me lo ultias todo el tiempo Meliodas, mira lo que se cura, el hijo de su madre. No te creo, vamos a perder, de verdad, tiene pinta, que culiao. F1, ulti, que Meliodas pegue, que no, parece una rueda de fortuna esto, todo el tiempo, lo bajamos media vida, sube de vida, bajamos media vida, sube de vida, no, 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 esto no va a funcionar gente, propongo algo, me rindo, y armo de vuelta el equipo. Ok, ahora sí tengo el equipo, lo deben estar viendo en pantalla seguramente. Es full verde el equipo, full, 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 full. Extraemos, pegamos, y Meliodas. Bien, me gusta lo que veo, me gusta lo que veo ahí abajo. Mejoramos a todo, contraataque y ataque Meliodas. Tenemos ulti. Como se va a cura con la ulti, no voy a ultiar con Meliodas, voy a mejorar a todos, extraer con Van, y pegar con Van. Bien, se está intentando el deshacer de Gouder. Y ahora, mejoramos, que también van a mejorar las estadísticas básicas. Ultiamos, y pegamos. Bien. Bien, listo, listo. El siguiente turno, sí o sí, finaliza esto. O tal vez no, que se curó bastante. Golpeamos con Van, golpeamos con Meliodas, golpeamos con Gouder. Bien. Listo, a tu casa. Cuando se arma bien el equipo, se arma bien el equipo. Hay que admitirlo. Así sí. Así sí, mi gente, así sí. Bien, 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 bien. No, 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 no. Es el ataque combinado. La imitación de la regeneración. Bueno, mi gente, lamento dejarlo acá, pero es que tengo 35 minutos grabados. Continuaremos aquí, en el próximo capítulo. Espero que este video les haya gustado. Dejen su like, comentario, suscríbanse si aún no lo están. Activen la campanita. Si quieren, pueden volverse miembros del canal. El botón está al lado del botón de suscribirse. Y si no, tienen el link en la descripción del video. Así que espero que este video haya sido de su agrado. Que los hayan retenido mañana. Seguiremos con mucho más de esto. Mataremos a ese hijo de su madre, Hendrickson. Y nos vemos en la próxima. Suerte.